La Junta conoció de manera amplia e incluyente los puntos de vista de todos los sectores universitarios y de personas y organizaciones interesadas en este proceso. Con este ejercicio se identificaron los principales retos y desafíos que actualmente enfrenta la UNAM y las necesidades de cambio que deberá atender la persona nombrada para ocupar la rectoría. Este cuerpo colegiado analizó la trayectoria de cada candidata y candidato, sus proyectos de trabajo, la opinión fundamentada de la comunidad y su desempeño en la entrevista. Ponderó detenidamente la calidad, pertinencia y viabilidad del proyecto, la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y el compromiso social de la universidad. Es así como se seleccionó a Leonardo Lomeli Vanegas como rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Leonardo Lomeli Vanegas es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en historia por la misma universidad. Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía desde 1994. En el 2015 fue designado por el rector Enrique Graue como secretario general de la UNAM. Ha publicado varios libros y es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Academia Mexicana de Ciencias. Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos, de procesarlos sin estridencias, de procesarlos de manera prudente, pero sí con la firmeza que permita que la universidad esté al día, esté al día ante los retos que vemos en el país y en el mundo. Entonces va a ser una gestión en la cual se dará continuidad a unas cosas, pero se deberán emprender cambios también por el bien de la universidad.